Música Menudo giro dramático de los acontecimientos Lo de que pudieran nominar los de la playa de los olvidados De los repudiados, de los repulsivos Hola a todas y todos como están Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal La gala está guay Las cosas como son un pelín pesada Pero también es verdad porque para mí es el último reality de la semana Son cuatro horas, bueno, en fin, que no les voy a contar mi vida O sí, durante el vídeo Pero bueno, vamos a comenzar Hola a todas y todos, esos son mis gafas Que no encuentro nunca un lugar donde dejarlas Así que, pues pa'l suelo, que más da, ¿no? Hacienda, devuélveme que necesito gafas Bueno, vamos a comentar todo lo que ha pasado Han habido movidas, que esto parecía un capítulo de la banda del patio Recreo, para nuestros suscriptores de la TAM Ay, Dios Pero por favor Ay, y encima Bueno, vamos a dejar al margen Que aquí ha habido de todo Falta de respeto Casi violencia Vamos a dejarlo todo Para centrarnos en que Miri Que tenía que ser el ama de llaves O la mayordoma De la otra playa Se ha sentado a comer Con los señoritos de la playa Se han perdido los valores El servicio comiendo la mesa de los señores Si es que esto, mi tatarabuelo, levanta la cabeza Y se vuelve a costar de verdad ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Bueno, señoras y señores Vamos a comentar todo lo que ha pasado Recuerda suscribirte Únete como miembro Únete como miembro Y tú todavía no lo estás viendo Porque no te quieres unir como miembro Así que te lo estás perdiendo, cariño mío Y otra cosa Que en la cajita de información esa que tienen ahí Me puedes agregar a la play Me puedes agregar a la Nintendo Al Steam Que me dijo el chaval Que no le funciona el enlace Lo arreglaré Se me ha olvidado La verdad, se me ha olvidado Me acabo de acordar ahora Y puede ver las películas que estoy viendo Porque les pongo notas en Phil Affinity Puedes ver a qué películas les he puesto un 1 Para que te cagues en mi calavera En mi calavera Sí, sí, lo he dicho bien En mi calavera Carabela es un barcucio Pues eso, gente Que te puedes cagar en mí Si ves que le he dado un 1 A tu película favorita Porque seguramente Algo que para ti sea indispensable Tenga un 1 Y Showgirls tiene un 10 Bueno, y las de Harry Potter También tienen unas notas altísimas Así que no te extrañe tampoco Bueno, vamos a empezar A comentar todo lo que ha pasado hoy Pero quiero recalcar Y regodearme Porque la mayoría de ustedes Han visto la gala Regodeémonos Todos en la cara De verdad De reventado Que tenía Mario Mira, es que no puedo con la gente Porque de verdad Estaba teniendo una actitud tan chulesca En los vídeos No me ha gustado nada Mira, yo soy el primero Que a Miri no le termina de caer bien Pero la que le ha montado a Mario A Miri No a Miri en sí Sino a los que le dieron Un poco de comida a Miri Me ha dado hasta vergüenza ajena Chicos, cállate En serio Estás quedando de ridículo para arriba Lo siento No era tu comida Next No le han dado algo tuyo O sea, chao ¿Vale? Bueno Los concursantes de playa Limbo Como ya les digo Es que limbo Limbo Olvido Es que chico Vean Se tomó un poco por saco Coño Playa B y C Experiencias Contos a Ángel Todo se solucionan con amor Con pata Tienen que hacer todas las tareas de la otra playa No sirve No sirve Es que no sé Mario, te puedes callar un mes Pregunto La chavala está haciendo lo que le toca Que es su parte de la penitencia Que tú no lo sabes Pero si ella está ahí Es porque el programa lo ha decidido O Bueno En este caso el público no Pero podrían pensar que lo ha decidido el público Entonces Cállate un poco Que la chavala no lo ha hecho a mala No es que le pueden dar No Ella está ahí De cocinera De mayordoma y tal No debería ni de haber nadie con ella cocinando Eso para empezar Siguiente Que no te gusta como ha quedado el cangrejo Caballero Que esto no es un cinco estrellas Que te vamos a poner langosta ¿Sabes lo que te digo? Que si el señorito quiere comer caviar Pues que se vuelva para España Y que se vaya con el dinero que gana Con lo de las apuestas deportivas Chicos Deja la chavala Lo está haciendo como puede Tiene que hacer todas las tareas Que el resto de esa playa Se portó bien con Miriam Y esto fue No sé si se llama Miriam Yo la llamo Miriam Pero es Miri Se portaron bien Y esto provocó otra pelea Ahora hablaremos De esa pelea Pero claro Gorka También tuvo problemas con Mario Es que con Mario está teniendo problemas todo el mundo Porque Gorka cree que Mario tiene una mala imagen De él Porque no lo conoce bien Y Javier Javier En un griego Ya me sale Dice Es que él es muy competitivo Hombre a ver Gorka también en los primeros días Lo que pasa es que Gorka se ha relajado un poco Aunque sigue siendo un poco Jimbro En plan De estos que te dicen Sí Como Cristiano Ronaldo Que eso me da una ansiedad O sea La primera vez que lo escuché me hizo gracia Por Cristiano Ronaldo Y cuando empezaron todos a imitarlo Fue como Por favor Personalidad Imiten a una Sofía Suescun A Oye Voy a decir una Ilenia Padilla Vale Vale Me callo Sigo Bueno Pero es que me hace gracia Porque Fue Gorka el que los primeros días tuvo problemas Porque empujaba a la gente Porque se hacía el machito Cuando En las pruebas contra Rubén Contra Mario Pero Sí que es cierto que Mario No es que sea competitivo Es más lo que él ha dicho Porque en directo dice Mario Es que a mí me gusta tener las cosas bajo control Le acaba de dar sin querer Y sin saberlo Que lo más importante es que ni lo sabe La razón a Carmen Borrego Cuando dijo que Mario Lo que tiene es que es muy controlador con Claudia Pero es con todo en general Mario cariño No existimos en este mundo Para ponerlo a tus pies Te coges Te levantas Y te buscas la vida Como hemos hecho todos A mí me da que este señor Siempre ha encontrado un prototipo de personas ¿Se acuerdan cuando nos reíamos De la chavala de la isla de las tentaciones Que se levantaba a las 5 de la mañana Para hacerle el bocadillo al novio? Fue el año pasado Y ya se me han olvidado los nombres ¡Toma! Para que luego vayan decrecidos Pues ya nadie sabe De ella sí me acuerdo Guapa Pero de él en plan Pues es que ella me tiene que hacer el bocadillo No te tiene que hacer nada Si ella te lo hace Porque le da la gana Y yo ahí no me meto Porque yo en la vida de nadie me meto Pero Mario es de ese prototipo de personas De que su mujer tiene la obligación Y él a cambio Pues habla por ti Como pasó el otro día Que Claudia le dijo Cállate a la boca Que yo si quiero decir Lo digo Y es que dice una Para estas navidades Pídete el bebé Mario Llorón ¿No? Y le dije yo Si le aprietas la barriga Dice Mi novia no quiere caracoles ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Me recordó al de Titania ¡Ja, ja, ja! Cuando dice Los dos vamos a tomar cordero Poco hecho ¿Te gusta el cordero? Palomita Y hace Rose Pues no ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Te está saliendo todo mal ¿Eh Mario? Hay que ser más humilde en la vida Contrólate Contrólate Tú la chola ¿Sabes lo que te digo? Deja a la gente ser como es Porque él es que Si no puedo tener las cosas bajo control Pues eso es un No, ya que a mí me llaman Traumado por todo Porque ahora resulta Que lo que hago yo Cuando me voy a la cama Es de persona Que tiene No es un trauma Es como un trastorno Un trastorno Yo cuando me voy a la cama Tengo la manía de pensar en lo que he hecho en el día Pues bueno, he subido el vídeo, el vídeo ha estado programado Oye, y esta tarde el programa que vi Puedo sacar un vídeo de ese tal Vale, acuérdate de terminar de ver Lo del documental de Daniel Sancho No, venga, para arriba, para abajo Yo así, ¿no? Y por lo visto dice una ¿Sabes que si haces esto tienes un trastorno? Y yo Chicas, que ya le ponen nombre a todo Es que se le va de las manos lo de ponerle nombre a todo Es que simplemente me gusta pensarlo Cuando yo en la cama tranquilito Porque a veces me acuerdo de cosas Me vuelvo a levantar, las hago y me vuelvo a acostar Que si no llega a ser por eso Ustedes no tienen vídeo También te digo Pues en directo eso Mario Díaz reconoció que quiere tener las cosas bajo control Y que está cansado Que está sacando una cara, perdón Que no es la mejor versión de sí mismo Porque esta experiencia lo tiene al límite Atentamente Cualquier concursante de la isla de las tentaciones Podrían decir eso Y no se comportan la mayoría como déspotas Que ahora hablaremos de todo lo que ha pasado Arcano dice que ya es hora de romper la parejita Porque han tenido miedo a nominarlos Porque si ibas a por uno Los dos iban a por ti Y eso en mi país se llama mafia Se llama pandillero Entonces, claro que hay que romper esta parejita Lo que no me esperaba es que fuéramos Tuviéramos la oportunidad de romperla Pudiéndolegir a cuál de los dos mandamos a casa Y yo estoy avecinando Cuando lleguemos a los nominados No sé si me acordaré de explicarlo un poco más avanzado Pero creo que la gente va a ir más a por Claudia Que por Mario ¿Por qué? Porque siempre que hay una pareja nominada Van primero a por ella y luego a por él No me pregunten el por qué Porque te lo voy a decir Y vamos a tener problemas Y yo tengo la noche tranquila Que los que se estaban partiendo la cara en Twitter Anoche eran ustedes No yo Bueno, yo sí Yo le dije a una de Venga, hombre Que el chaval es buen tío Dice ¿Cómo es que te hablas con esta? Ay, me cayó Broca a mí Siempre pillo Es que yo ¿Por qué no me estoy cayendo en mi casa? Si yo no me había metido en Twitter Yo estaba tranquilo Leyendo todas las discusiones Y las peleas En fin Pues eso Arcano no ha dicho ninguna mentira Es algo que yo también pienso Mario cree que los que lo critican Es porque están jugando al espejo Y Claudia ¡Claro que sí, Kari! Ay, Dios mío ¿Eres la novia o el perro salchicha? Pregunto Es que no sé A mí es que Claudia me recuerda A la de la dama y el vagabundo Yo cuando vi el otro día A la dama y el vagabundo Con el redoblaje Que qué cosa más fea Porque la canción de los siameses Que ni se entiende yo ¿Aló? O sea, no la estaba ni entendiendo Bueno, pues total Que estaba viendo a A Reina No estoy llamando perra A Claudia Pero a ustedes no les ha pasado Que venga algún personaje de una película Y les recuerda a alguien Pues la perra de la dama y el vagabundo Me recordó a Golfo no me recordó a Mario mucho La verdad Pero bueno Dije yo Ay, qué aire se me da Claudia Los que no han pillado lo de Claudia Es un chiste de una serie De mis series favoritas Que es Mom Que había una tía que era pija Y le decía a la chica Hola Claudia Y dice Es Claudia Y le decía Y tú Christy Y dice Es Christy Uy, qué buena Ana Faris Bueno, que por lo cierto Me ha decepcionado Lo del episodio del perrito Am Faris Por favor Tú y el otro El otro ya Ni mejor ni hablo Bueno, pues eso Que esto es lo típico No es como El que me criticas Porque me tiene envidia Y rebota, rebota En su culo explota Mario no es capaz de decir A lo mejor me tienen coraje Porque soy insoportablemente Insoportable Pero bueno Que también se lió Que es lo que les quería comentar Porque Miriordoma Es que es Miriam Haciendo de Mayordoma Fue tratada de igualada Y sentada en la mesa De los señores Y se le dio Porque Arcano le dio Un poco de su ración De 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 esto de comida Eres un sinvergüenza Mario Y te voy a decir Porque sabes que la chavala Está ahí trabajando Para ustedes todo el día Con lo cual Él no pudo ir a su grupo A comer Pero te voy a decir otra cosa Te recuerdo Que el otro grupo Tuvo que darte La ración entera De comida De una persona De todo un día Para tu grupo Y se lo han repartido Entre ustedes Entonces Si yo soy Arcano Y decido darle Un cacho de mi cangrejo Un trozo de mi cangrejo Como lo quieran llamar A Miriam Estoy en mi derecho Y hago lo que me sale De los cojones Y si tienes algún problema Drinking y a la cama Nene Porque de verdad Es que de verdad No nos preguntaron A nosotros si queremos Es que yo con mi cangrejo Hago lo que me da la gana Si se lo quiero dar a Miri Se lo doy a Miri Si se lo quiero dar a Ángel Se lo doy a Ángel Si lo quiero tirar a la basura Lo tiro Es mi porción No es algo que yo diga No voy a seguir comiendo Alguien más lo quiere He invitado a Miri Porque lleva todo el día De chacha En plena ola De calor Y la tenemos para todo el día Para adelante y para atrás Nos ha dado pena Y le hemos querido compartir De nuestra comida Tú no te puedes meter En lo que hago yo Con mi porción Porque no te he quitado De tu porción Cuando se toque tu porción Que ya estaban las comidas repartidas Porque ya se había repartido O sea, le dieron de su plato No de la olla general Entonces, si yo le quiero dar Un trozo de cangrejo Se lo voy a dar a Miri Flipando en colores Claro, porque tú imagínate Está todo el mundo ahí peleándose Y tal Porque este señor dice Es que a lo mejor Claudia quiere Pero que te calle ya, chico Claudia es muda Es la de la forma del agua Y no nos hemos enterado De verdad Es que de verdad Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo ¿Por qué no te callas, tío? Es que en un momento así Sí que echo de menos al emérito Pero bueno Torres dice que como líder Vamos a pasar a Torres Porque si sigo con Mario Terminamos mal Como líder puede expresar Lo que pasa es que Torres no se expresa Vomita las cosas Hay una diferencia Que el que sirve la comida Pues que en este caso Era Claudia Se sirviera la última Para evitar que se sirva Más de la cuenta Y esto desencadenó Un conflicto Porque Aura dice Que eso no es así Que la chavala Lo está haciendo Con buena intención Que es un personaje Y es un payaso Porque ya está Y él dice Es que soy líder Aura Y puedo decir Lo que me dé la gana Es cierto que el líder Es una figura Que debería de tener Un poco de autoridad Pero no toda Porque si te está Yendo la chota Y sabes que un día Los platos no son iguales Quiero decir No son todos así Unos son así Unos son así Otros son así ¿Sabes? Entonces es difícil calcular Y a ti te da la impresión De que alguien tiene Mucha más comida que tú Pero a lo mejor No tiene tanto fondo El plato Entonces lo que le estaba Intentando explicar A Aura De muy buenas maneras De una manera educada Fina y elegante Este tío No nos comas la bola Porque cuando te toque Repartir aquí A ti A lo mejor Vamos a empezar nosotros De pesados A decirte Ese tiene tres granos Más que yo Y te vas a volver loco Yo haría cualquier cosa En supervivientes Incluso cuidar el fuego Menos servir comida Porque siempre Siempre Se llevan la bronca Otra vez Torres Dice que quiere hacer Una reunión En plan Vamos a tener que hablar Del tema fuego Ay Ya terminó el señor Con el reparto de comida Y ahora con el fuego Es que parece Juan Cuesta Presidente de la comunidad Todos los días A ver Asamblea general Jack Skellington Ha desaparecido Asamblea general Solo quedan 365 días Para el próximo Halloween Es que me lo imagino así Que de por favor Bueno Volviendo a la vida De las personas adultas Dice Es que quiero evitar Que el fuego Se apague Porque algunas personas Mirando a Aura Todo el rato Esto me pareció brutal Porque algunas personas Se quedan dormidas En su turno De cuidar el fuego Y dice Aura Y yo juro Por lo más sagrado Que tengo Yo no lo voy a nombrar Porque no es mío Que yo no me he dormido Jamás Y ponen un vídeo Ahora sí Cuidando el fuego Todo dormía Y viene Torres Ahora te dormiste Y hace Es mande Es que está dormido La pilla Y dice Bueno vale Pero por cinco minutos Que me dormí Tampoco para más Ay mira de verdad No me vas a lavar La cara Puñetera La puñetera cara Personaje Chiquillaje Mayango Y el otro Aura Que no me insultes más Y yo digo Besense ya Para lo que queda Pero es que me estaba riendo Porque digo Muy bien dicho Aura Pero yo me tragué Mis propias palabras Sin quererlo Yo muy bien Aura Pero este señor Ahora acusando a la gente De que todo el mundo se duerme Pero bueno Esperando a Torres en mi casa Pero bueno Y sale Aura Y ahí ya fueron cinco minutos Se te hicieron cinco minutos Pero a lo mejor Yo vi el amanecer de fondo No quiero meter caña Pero vamos a ver Torres hijo Yo entiendo que tengas miedo Pero como líder También te tendrás que sacrificar un poco Y si la persona que está haciendo el turno de fuego Como líder Te tienes que poner ahí Porque el líder No solo para ser inmuno Y para mandar y ordenar También tendrás que sacrificarte por tu grupo No Pregunto O estás ahí para llevártelo calentito Bueno si cobran todos Que coño Ahora dice Que seguro que a Claudia No lo hablas así Porque es un cagoncito Y yo estoy totalmente de acuerdo Esto también lo ha dicho Kikerdomo En plató Ha dicho Es que es verdad Que Aura tiene unas formas muy malas Pero también es cierto que Torres Desde que ella lo llamó feo Es que yo no sé Se me ocurren peores O sea Yo alguien me llama feo Y me descojono Porque digo ¿Ves? Un chiquipar Es que ¿Sabes lo que te digo? Son discusiones como de Como infantiles ¿No? Como feo Y el otro Miego 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 Coge y la despierta A tirarle cangrejos vivos A una persona dormida Pero estamos tontos Ya sea cuidando el fuego Ya sea porque está durmiendo Porque es su turno Ni bromas ni leche Bromas lo que hacía A Dara Que se esperaba Que la gente se despertara Y la hacía Que casi mata Isabel Y Isa Hay que tomarse la vida Con humor ¿No decías eso? Cuando pensabas Que cuando ganó Almeida Y cuando ganó Ayuso Pues hija La vida Hay que tomársela Con humor También Cuando te metes En chiquillos de story Pero claro La pobre La sabe A Dara Era muy mala Porque le pegó Un susto Y la lucía Pariente Con los calderos ¿Se acuerda? Y ella Fuerte casa De locos Aquella Que fantasía De edición Me encanta Y lo digo En serio Que Pedro Pedro Poppins Se salvara Me alegré Aunque no está Siendo ni mi favorito Ni lo tengo en un top Ni nada Porque cada vez Que quieren dejar A alguien De desquiciado mental Que esta gente Se creen Que son todos Psicólogos Titulados Cada vez Que quieren dejar De desquiciado A alguien El público Acto seguido Lo salva Están convirtiendo A Pedro En finalista Y a Ángel Y a Aura Porque cada vez Que empieza Está mal de la cabeza Esta persona Porque estaban Hablando así De Ángel Gorka El rey De los gritos Diciendo Es que lo que Tendría que tener A Pedro Poppins Bueno Lo de Poppins No lo dijo Es autocontrol ¿Y tú? Jim bro Relax Estoy seguro Que la única cuenta Que sigue En TikTok Es el tema Chese Bueno Y eso lo vimos En un video Donde De Miri Diciendo que a Pedro Se le está yendo La pera Y empieza Pero es que Este tío Se le está yendo La pera O sea Miri A estas cosas Yo creo que Se refiere a Ángel Cuando dice Que eres un poquito Malcriada No se refiere Que te hayan criado Mal en casa Quiero decir a ustedes Que lo de la malcrianza Porque Miri Estaba en plan Pues mando un beso A mi padre Que lo he dado Todo para educarme No No viene de casa La crianza Por desgracia Porque si solo Fuera la educación De casa Yo creo que Las cosas irían Incluso peor Pero bueno A veces Cuando eres malcriado Te vuelves malcriado Porque mis padres Cuando ven mis videos Dicen Niño Y esa boquita Y yo Es que ustedes Me dejaban ver So far Y mi madre Jamás Y Dios ya lo sé Pero mis padres Vengan un video mío Se cagan todos Porque claro Dirán niño Pero tú Yo no podía hablar Como hablo aquí Pero también tengo 36 años Y llevo 24 independizados 24 14 independizados 24 Si empecé a trabajar Con 6 años Soy paloma San Basilio No Pero quiero decir Que la educación Sé que la palabra Malcriado Viene de malcriado Es decir Que no te han dado Educación y respeto En casa Sé que viene de ahí Pero es de uso cotidiano Y no tiene O sea Ya se deja de lado La raíz Y el significado Original de la palabra Y se usa para una persona Que a lo mejor Es maleducada Se usa como sinónimo De eso Que maleducada También viene de eso De que te han educado mal Y te educan en el colegio No solo en casa Entonces Ay que bonita película De verdad Solo en casa De que ganas De que llegue Navidad Para ponerme las 6 Las 740 películas Que tiene ya Solo me gusta la 1 y la 2 Pero bueno Me pego en la maratón igual Pues eso Empezó a hablar Es que se le va la pera Es que se odia O sea de verdad Es que está llegando Y ahora todos Son expertos En comportamiento sociológico Gorka diciendo Que con la experiencia De vida que tiene Pedro Popin Tendría que tener Más autocontrol Don Gritito Y Miri directamente Lo ha dicho Es que se comporta Como un tarao Que esto es su padre Hugo Castejón Con gafas de Elton John Dice a mi Me encanta Todo lo que está Haciendo Miriam Miri Sabes que tu hija Acaba de llamar Tarao A una persona Simplemente Porque está pasando Un periodo De hambre No puede controlarse Porque seguramente Esta persona Que ha tenido Una vida No del todo fácil Tiene sus rutinas Sus ejercicios Sus cosas Para mantenerse En calma Y para tener Su vida Bajo control Y que ahora mismo Escapa todo A su control Porque está en una isla Donde no puede hacer Nada más Y tu hija Ha sido súper empática La verdad es que sí Tres chakras Tres mini chakras Para ella Como punto Sabes Pero bueno Y luego que esto Y dice ¿Y por qué Pedro lo defiende Tanta hora? ¿Y qué? ¿No se han dado cuenta De que Pedro Siempre está con Aura? ¿Y qué hace Pedro Siempre con Aura? Ya están Como levantando O sea yo entiendo Que se aburran Pero luego son los primeros Que empiezan En mis cosas No te metas En mis cosas No O sea Miriam Se pasa el día Diciendo que en su vida No se puede meter nadie Tú no te puedes meter Con tu familia Tú no te puedes meter Con la familia de Miriam Tú no te puedes meter Con Miriam No le puedes decir Que su drama Con el pintalabio Fue una mierda Porque como está firmado Por sus amigos Chicas ¿Qué quieres que te diga? A ver Donde esté mi perro Cojo yo tu pintalabio Y lo tiro a China Fíjate lo que te digo Es que así de claro Te lo digo Ah Comprar un pintalabio Con el otro Hablando con la hija Estamos tontos O sea Se nos ha ido el perolo Supongo que esta gente Es la misma Que Porque dice ¿Y tú qué sabes De mis sentimientos? San Angelio Verdeliz Ya está bien O sea Te lo pido por favor Y como dice la hermana De Pedro Poppins Que pensé que era Shelley Duvall Y digo Ay Que ha vuelto a la tele Yo estoy feliz Pero no Es la hermana de Pedro Poppins Y dice Si ellos no paran de gritar ¿Cómo le van a decir a Pedro Que es un desquiciado? Es que tiene toda la razón del mundo Es como si yo le digo A la gente que hable Con educación y respeto En su día a día Cuando yo tengo Una lengüita Que tiré para atrás Vamos con otra movida Ángel dijo Que eran muchas tortitas Para él Porque dijo Son dos por días Y Ángel dijo Uy Pues a mí a lo mejor Eso es mucho para mí No sé si lo dijo En tono irónico Y tal Y empieza Gorka Deja de decir tonterías Ángel Le vas a decir Tú a la gente Lo que tiene que decir Que eres el guionista Del programa Pregunto Pues total Se formó entre Gorka y Ángel Porque Gorka Gorka le dijo Que era Tanto iba a decir Que eres el hijo De un domador Ven que también Dicen Que Ángel se pone a nombrar Aquí al padre de todo el mundo Pero es que le nombran Todo cuando le da la gana Ven un poco Cómo funciona la doble moral En este programa Hijo de domador Hijo de domador Pero eres un vago Sabes que un domador Es el que doma animales Y no tiene nada que ver Con levantar edificios ¿Verdad? No lo sé Porque a lo mejor Este señor asoció Que por cierto Dice Jorge Javier ¿A cuántos hijos de domadores Conoces tú? Y digo Espero no conocer ninguno Porque cojo el látigo Y le doy de hostias En el culo Así de claro Te lo digo Como veas Hay alguien dándole Con el látigo Un animal Te voy a decir Yo a ti cuatro cositas Yo te lo digo Que la nieve es esta La nieve es herrero La nieve es esta Casi será como Un león de ángel Cristo padre Es que parece Una cita bíblica Coño Aunque el Cristo padre Que de verdad Que yo entiendo Que este señor Tenga idealizado a su padre Sabrá en lo que quiera Pero yo sabiendo Lo que hacía del padre Yo tampoco lo santificaría De nada Porque agüita También con la gente Que luego santificamos No es que está muerto Bueno lo siento Joan Crawford está muerta Y la percha de alambre Habla por sí sola Yo no quiero decir Nada más Que ya grabé un documental Yo hice un documental De ese caso En el canal Que están todo el día Pidiéndome puñeteros casos Pues vayan a ver El de Joan Crawford Y las perchas En la cabeza de la hija Que luego claro Nos ponemos a pedir Y está el contenido ahí Subido Y claro La fanguer de Gorka Saltó en plan No te dejan paz A Gorka Ya está bien Ángel Eres un faldo de respiro Claro La loquita enamorada Porque si ella puede llamar Tarao a la gente Pues se le podrá llamar loquita ¿No? Nos ha dado potestad Porque ella dice Que es una forma de hablar Ya la eterna enamorada de Gorka Ha tenido que saltar En defensa de Gorka Tiene novia Amiga Amiga date cuenta En fin Lo más gracioso Es que Es una entrometida Porque es súper entrometida Miriam Y cuando Ángel le dice Que qué poca supervivencia Están haciendo Va y dice Ángel No vengas a molestarme Vamos a ver Está Ángel discutiendo con Gorka Dices que te metes Porque te da la gana Porque es un grupo Y tú te metes Y puedes opinar Lo que te da la gana Cosa que también dijo Javier Hungría Es que ella puede opinar De lo que le dé la gana Y luego viene Ángel Y te dice cuatro cosas A mí no me tienes por qué Venir a molestar Pero si lo has molestado tú a él Que estaba discutiendo con Gorka ¿Cuándo te convertiste En el rabo de Gorka? Pregunto Rabo de De atrás No de Boniato En fin Gorka El que dice que Pedro Popin Tiene que controlarse Se levanta y se pone a decir Ángel A mí no me hable Es así en joder A mí no me hable Porque dice No me toques cojones Y el ángel le dijo No me toques los cojones Tú a mí Se han dado cuenta Yo lo siento Yo con Ángel Cristo Yo creo que hubiera tenido Ya pelea Yo con Ángel La de vídeos Que estaría dando yo La verdad Porque yo con una persona Como A mí prefiero que me discutan Al grito pelado Como Pedro Popin O como Gorka Que tranquilamente Porque empiezan Relájate Solo te he pedido Que no me toques los cojones Mira empieza a romper algo Salto con la olla De los cangrejos Se la tiro a Marieta Y tú dirás ¿Y por qué a Marieta? Digo porque creo que era La que estaba más cerca No Al primero que trinque Se come la olla Empieza Y salto en plancha Pero salto en plancha Encima Y no Vamos Me tienen que separar Pero tanto con él Como con Mario Como con Mary Pues yo en esa isla Me hubiera pelado ya De todo el mundo Ustedes me ven aquí Ay que guay Al verte en un reality Ustedes quieren ver Una expulsión disciplina Que yo con la ansiedad Que tengo No puedo convivir Con gente así Me sacan de mis casillas Y yo no respondo Yo no soy Pedro Poppins Yo no tengo tanta capacidad De autocontrol A pesar de que Gorka Diga que Pedro No tiene autocontrol Y él sí A que suena diarreoso Hermoso Ángel se lo ha dejado claro Dice a mi padre No lo vas a nombrar más Y no sé qué No sé cuánto Y dice Ni tú al mío Y dice Pero si yo no nombro a tu padre Dice Pero me ha llamado malcriada ¿Y quién me ha criado? Mis padres La capacidad de síntesis Que tiene Miriam Para tirar de árbol genealógico En cualquier frase Pues menos mal Que no te dijeron Cabrón Porque es que de verdad Si empiezas a buscar El significado real De la palabra La que se puede Yo nunca he soportado Cuernos Ese Ángel Que lo pido Ay por favor En serio Que Ángel también Tiene una boquita Javier Le dice a Ángel Dice Por favor Javier ahora Por lo visto Es el Luis Royan De ahí Dice Por favor Para Y dice ¿Y por qué no le pides A Gorka que pare Que ha estado aquí Pegando gritos Como un loco También dice Bueno No, no, no También no Ha venido directamente A decirle a Ángel Que pare Porque no se lo dices Al otro Que está desquiciadito vivo ¿Por qué al otro No se le puede decir nada? Porque te cae bien Porque la semana pasada Casi se come la cuca En un 69 Porque te ayudó a tener Un recuerdo De tu hijo Ya está Por eso ya está Tienes que meterle caña a Ángel Y a tu amigo No Es que no se atreven Son unos cagaos Y tienen que salir nominados Todos uno por uno Irse para su casa Pero por cagaos No por buenos Malos Irregulares El superviviente Y además ¿Cómo no va a ganar Este hombre Todas las pruebas? Si es que el Gorka no Pero el Torres este Si es que todas las pruebas Que hacen son Es que no sé Si es supervivientes O jimbrovientes Porque hija Es que de verdad Todas las pruebas Están hechas Para que ganen El mismo tipo de personas Que yo sé Que hay que poner pruebas Pero pongan algo Que requiera de astucia Como mover los arcos Eso Las herraduras Por los arcos Aquellos que no te podías quemar Hija Haz algo así O soportar el fuego Pero claro Si todo es de fuerza No me joda Pues el año que viene Miri con su drama Porque Ángel ha dicho Que su drama Con el pintalabios Era un mojón Y que es una malcriada Que está acostumbrada A salirse con la suya O esa es la sensación Que le da Y ella dice Pero si tú no me conoces Dice Pero te veo aquí en la isla Creo que Ángel A lo que se refería Era Te estoy hablando Bajo mi experiencia Contigo en la isla Que estás acostumbrada A salirte con la tuya Y tal No Creo que fue por ahí Miri dice que Ángel No es nadie para hablarle De su familia Atentamente La que no le dijo a Gorka Lo mal que estuvo El comentario De antes De decirle a Ángel Cristo Tanto que eres hijo De un domador Y que decías Que en el circo Se trabajaba Pues eres un vago ¿Por qué no le has dicho Que no nombra a su padre Si está muerto Y el tuyo está en plató Con una camiseta Con una figura Hija ¿Por qué no vas y le dices Oye Gorka ¿Tú también? ¿Para qué nombras a su padre? ¿No ves que le estás dando cuerda Para que luego nombra a los de todo el mundo Y se caiga en todo Cristo? Perdón No me acordaba que Perdón Es una expresión española Lo juro, ¿eh? En todo Cristo De verdad Que no me lo acabo de inventar Bueno Miri Le estaba sacando las cejas a Marieta Creo que eran unos alicates Los métodos que tiene esta gente Y viene Ángel Y ahí creo que Ángel Estaba totalmente sobrado Que vale Que le ponen Pero que no le digas nada Ángel Tú haz tu supervivencia Centra de tu concurso Porque al final Quedas también un poco como el culo Haciendo esta cosa Porque dices Esto no es la isla de las tentaciones Donde se viene a engañar a tu pareja Aquí se viene a currar Menos belleza Y más supervivencia Que lo pienso Sí Que tampoco voy a pedirle a una gente Que está en un cacho así de isla Que esté 24 horas cortando leña Como si esto fuera Wisconsin o Massachusetts También No son rednecks Quiero decir, Ángel Cristo No es el circo Tampoco vas a ponerlos a hacer Números 24 horas 7 días a la semana Entonces Tenían un momento así Como de relajamiento Marieta tiene demasiado Porque dice Es que llevo aquí 14 días Pues creo que solo le he visto hacer cosas 2 También te digo Que vale Que yo lo que se mueve en poquito Lo pienso Pero es que luego va Es que precisamente Ángel es una persona Que noto que desde que se salvó Cree que puede decir De esto Porque él estaba contenido Pero desde que se salvó Hasta la gala de hoy Los vídeos son muy diferentes Entonces yo creo No sé si es que le dio fuerza La salvación O Ángel está subido Por la salvación En cualquier caso Considero que se relaja O va a acabar muy mal Porque es que al final Claro Luego empezó a decir Una serie de cosas Marieta dice Que va a hacer lo que quiera Y que es lo que le da la gana Y Ángel le dice Que es genial Pero que no se equivoque de programa Que aquí estamos para sobrevivir ¿No? Porque no estamos en la isla Del puterío O de la putería Vale Empezó la Marieta A montar el drama A ver Ángel dice Que así lo llamamos En toda España En sus casas Exactamente Ángel En mi casa A mí por ejemplo Vamos a ver Yo vivo del formato De la isla de las tentaciones Y ustedes lo saben Yo en mi casa Hago una serie de comentarios Que si yo hago en Youtube A mí No es que me cancelen A lo mejor me ahupan Porque si a la maep Por eructar Pues la llevan al Olimpo Hombre Si luego me van a tirar tomate En una quedada Como almisa No quedo Te digo Pero Yo uso unas expresiones En mi casa Que Y todos somos así En nuestra casa Pero tú lo has dicho Yo no puedo estar Con concursantes De la isla de las tentaciones Es la isla del puterío Que ahí se va a ponerle Los conos a tu pareja Que es verdad Pues claro que es verdad Pero yo no lo voy a estar recordando Porque se lo van a tomar Como una provocación Y luego estaban diciendo Pues muy orgullosa De estar en la isla De las tentaciones Aplaudiendo Y dice uno en Twitter Y ahora es un orgullo Estar en la isla De las tentaciones Pues no lo sé José María Hijo No sería un orgullo Para ti estar un mes ahí Pasándotelo bien En un todo incluido En la República Dominicana Donde si chuscas Luego dejas a tu novia Te vas con otra O total No te hace falta irte con nadie Porque cuando salgas Te llueve las mujeres Mira Alex El de Gabriela Y te lo pasas bien Te solucionan la vida Porque yo creo que sí Sí sería para presumir De mira que golpe de De suerte me ha dado la vida O golpe de No sé cómo decirlo Pues no sé Como que has tenido una gracia Y ya está Y te ha tocado una opción Que te puede ayudar A tener una vida Un poco más cómoda Sí, sí es para presumir Y no seamos hipócritas Es que me jode Pero es que me jode Mira Tú recibes hoy Es que es el muñeco horroroso Porque mira lo que tiene por detrás Es que tiene como un castillito Esto es de McDonald's Cuando se le regalaba muñeco Me gusta más mi Barbie Y mi Didi Mira mi Didi De el laboratorio de Denter Reina Pues eso Que me da rabia La gente que se hace la digna Echando mierda A programas como La Isla de las Tentaciones En plan Buah Pero si eso es un putero Y tú que estás viendo José María Que se está quejando De La Isla de las Tentaciones En Twitter ¿Tú te crees que es el programa Más visto de Telecinco Por casualidad? Venga No te lo crees ni tú ¿Por qué te crees que estiraron El chicle de los debates finales? Porque estaban haciendo Más de un millón y medio De espectadores de media Pero estamos tontos Que qué clase de hipócritas Que van todas Llevan desde el año 92 Diciendo que ven los documentales De la 2 Ya está bien tío De tanta hipocresía Que nos gusta todos un mamoneo ¿Tú te crees como Esa gente que viene aquí Y sobre todo la cuarentena Con las cosas que están pasando En el mundo Y tú hablando de reality Y tú que haces Pinchando en un vídeo De reality Es que Es que de verdad Es que de verdad Es que le gusta Le gusta provocar Pero luego no se pierde Ni un detalle No se pierde Ni un reality Ni un mamoneo Y critican toda la telebasura Pero no se pierde nada Qué asco Yo prefiero rodearme de gente Que me diga Pues sí Me puse las botas A ver la isla de las tentaciones Vamos a criticar Que a gente que lo ve Sé que lo ve Porque comenta cosas Que se han visto No, no Es que se ha comentado Lo has comentado tú Porque has visto el programa entero Y yo con gente así No quiero ver nada Otra cosa es alguien que diga Mira, pues a mí no me gustan los realities La verdad es que no sé ni De quién estás hablando Y digo yo Ah, vale, pues no pasa nada Pero gente que se nota Que se lo ha visto Porque se le escapan cositas Se le escapan cosotas Marieta dice que habrá follado la isla Pero no ha puesto a parir a su madre Y nadie le aplaudió La verdad yo pensé Que iba a decir Todo el mundo Bravo, bravo Y Marieta dice Que no venga a molestarle Y que si quiere ir a pescar Pues que se vaya a la mierda De corales Y que la deje tranquila Sacándose las cejitas En Marieta's Beauty's Pub and Center Yo pensé que a Marieta Le iban a contar lo de Alex Pero bueno Seguiré soñando Y en directo Gorka El que dice Pedro la lía Y luego suaviza las cosas Porque también dijo esto de Pedro Y dice Es que Pedro Monta unos pollos monumentales Y luego viene en plan Ha sido un malentendido Oh que hipócritas Carlos Pedro Pedro García Aguado Tal Pues en directo va y dice Fue un malentendido Fue un comentario Creo que la discusión vino Porque nos levantamos los dos Con el pie equivocado Ay que bien queda eres Pero si eres O sea Va recriminándole a Pedro Poppins Todo lo que hace él ¿Sabes? Es que de verdad Por lo visto esto terminó En reconciliación Que es lo que no se vio en el vídeo Pues ahora entiendo menos Las críticas a Pedro Porque si dices que Pedro La lía Y luego pide perdón Y tú La lías a Ángel Te cagas en su padre muerto Y luego vienes ahora Y le pides perdón Estás haciendo lo que estás criticando De Pedro García Aguado Entonces ¿En qué quedamos rey? Y mire en plan Es que no sé por qué Pero me dan por todas partes A lo mejor porque te metes En todas las discusiones Aunque no vayan contigo Y dice Ángel Que a su padre No se le puede insultar Pero él sí ha dicho Cosas muy feas del mío Porque me ha llamado malcriada Que no ha nombrado A tu padre Hija Al de él Se le ha nombrado Con trabajo incluido Oh de verdad Marieta dice Que Ángel hace las cosas Para luego pedir perdón Y que ya sabe cómo es Su modus operandi De que cuando se le pasa Te pregunta Estás enfadada Pero si a mí me cae súper bien Marieta Les está desquiciada Se está riendo de ustedes En su puñetera cara Porque son todos Vamos a ver Ángel Cristo no es trigo limpio Pero el otro Es trigo de cosecha Del año pasado Lo que te digo Es que vamos Tú pones en una balanza Y tú dices Que yo entiendo Que a este les esté vacilando A todos Te está vacilando Se la sudas completamente Marieta Y tú eres la tonta del pueblo Que cae en todo Por eso tuviste tu novio Ale ¿Sabes? Miri dice que Ángel No tiene ni idea de su vida Y que no sabe Cómo la han podido educar Y que sabe de dónde hacer daño Y no le importa Ni un Ni un trozo de hilo Y saca un trozo de hilo Y lo digo Esta muchacha Pero si parece Carmen Machi Tiene salida para todo Ángel dice Que no le va a pedir perdón Por llamarla malcriada Porque lo sigue pensando Y que cada día Lo demuestra más Y Jorge Le dice a Ángel Que estuvo mal Lo que le dijo a Miri De que es una persona incompleta Porque no tiene hijos Pero esto tenía Un matiz Aunque yo estoy de acuerdo Con Jorge Javier Dice que el comentario fue Que su pintalabios No era tan importante Como saber Cómo se encontraba su hija O tener noticias de su hija Y que si no tiene hijos No puede imaginarse Lo que siente un padre Al escuchar a su hija Además que hay una situación Ahí un poco más compleja Que no Miri no debe de saber O algo Pero bueno Javier dice Que Ángel Tiene atravesada a Miri Y que no le deja intervenir Y opinar Y digo yo No es Miri La que se mete en todo O sea ¿Cómo vas a decir? Me recuerda a Pablo Motos Es que no se puede hacer chistes De marquitas en España Y lo dice en un programa De tres millones de espectadores Y acto seguido Hace un chascarrillo Sobre un homosexual Pero dice que Yo no puedo hablar No puedo hablar No puedo decir nada A mi programa De tres millones de espectadores Donde yo aquí digo Lo que se dice Y lo que no Pero estoy censurado Es que no Mira Igual que dije el otro día Que no hay mayor gente De la generación de cristal Que la que va llamando A todo el mundo Generación de cristal No hay persona Con más libertad de expresión Que la que dice Todo el día Me están censurando ¿Tú te crees Que si te estuvieran censurando Tendrías un programa Estamos tontos ¿Tú te crees Que si se empeñan Los de arriba A ti no te mandan A freír espárragos Mira lo que están haciendo Medias secos Lo están convirtiendo En un convento Por eso han contratado A Jorge Pérez Entendieron ¿Verdad? Bueno Javier dice eso Que él tiene atravesada A Miri Que no sé qué Bueno hijo Y ustedes tienen atravesados A Ángel Esto que queda en tabla Porque el comentario de Ángel Estuvo fuera de lugar Porque yo lo siento No me siento peor Ni siento que El echar yo de menos A mi perro Sea menos importante Que ese señor Eche de menos a su hija No pero es que una hija Es más que un perro Será para ti Tú mismo lo estás diciendo Yo no soy padre Con lo cual para mí Lo más importante Sería saber que mi perro Está bien Y te jode Y lo tienes que poner Al mismo nivel Si para Miri Era igual de importante Ese pintalabios Que saber de su familia En su escala de valores Estará En la mía Mi perro está por encima De todo el mundo Y lo digo así de claro No quiero saber nada De amigos Ni de novio Ni de nada Yo quiero saber Cómo está mi perro Porque las personas Te dicen lo que les pasa El perro no Y te preocupa más Y mi perro Ya tiene una edad Y a mí Mi perro Me angustiaría Estar en una isla Si nos dicen Y no saber si está bien Porque es un perrete Porque es un perrete Que ya ha cumplido años Y que ya empieza A tener sus problemitas Entonces pues chica Pues sí Me paso por Alcor Triunfo Los hijos de todo el mundo Me paso por Alcor Triunfo Tu pintalabios Por ahí no lo voy a pasar No voy a hacer Que me pinte una raja Y yo quiero saber Porque cada uno Tiene que ser egoísta Con lo suyo Entonces no No eres una persona incompleta Dice no Pero era porque Ella no sabía Lo importante Vale Lo puedo entender por ahí Lo justifico Por esa parte Pero No somos personas incompletas Las que hemos decidido Voluntariamente No formar una familia Con hijos Porque yo Para llenar a un niño De traumas y tal Prefiero darle una oportunidad De que sean felices Fíjate lo que te digo No Y traer más gente A este mundo Súper poblado Donde hay hambruna Y donde va a haber conflictos Cada dos minutos Yo para eso No traigo a nadie A este mundo La verdad La verdad Que para que sufra No voy a traer a nadie A este mundo Javier dice que Ángel Es muy de extremos Porque a los diez minutos Vuelvo a montar otro pollo Si pero así son todos ustedes Sabes lo que te digo Marieta por su parte Dice que ha hecho Lo que le ha dado La gana en la isla Porque es una mujer libre Y liberada Y el dijo eso Pero que también La isla de la putería Que no sé qué No sé cuánto Y que ella es una mujer digna Y que ha hecho Lo que le ha dado la gana Bueno Marieta Sé que la finalidad De este comentario Era otra cosa Como diciendo Oye vamos a ver Yo he ido a la isla De las tentaciones No veo nada de malo Esta es la forma correcta De decirlo Marieta Pues estuve en la isla De las tentaciones No hay nada de malo en ello Y mal que te pese ángel Cariño Y hubieras quedado Como una reina Estamos en el mismo programa Tú y yo Así que lo siento mucho Porque tengas que convivir Con los de la isla De la putería Pero es así Tanto el hijo del domador Como la que fue A ponerle los cuernos A su novio A la isla Pues están sentados En el mismo programa Y en la misma En las mismas condiciones Salvo que seas Carmen Borrego Claro Entonces Esa hubiera sido Una buena forma De meterle un sasca ángel Pero no Ninguno es listo Para meterle un sasca Has dicho Yo he ido a la isla A hacer lo que me da la gana Y yo he follado Porque me ha dado la gana Porque soy una mujer libre Cuando fuiste a la isla De las tentaciones No eras una mujer libre Marieta Aunque se te olvidara Las dos horas Cuando entraste Cariño Que yo soy muy fan De Marieta Pero es que se le olvidan Las cosas No eras una mujer libre Eras una mujer con pareja Que bueno Lo he visto con Ale Tampoco creo yo Que hayas hecho muy mal Y con Sergio A mi es que Sergio No me cae mal Sergio el agriculto Me parece un tío divertido Pero yo como pareja no Me da una espina rara Me da una espina de De mujeriego ¿Sabes lo que te digo? No de mal niño Sino de mujeriego De infiel No sé Me da una espina de eso Por eso a lo mejor No se quiere echar novia Pero eso Eso es positivo Porque es en plan No me echo novia Porque no me voy a Respetar el pacto de fidelidad Oye pues eso es maduro Por su parte No es más maduro El que tiene una pareja Y está así ¿Sabes? Una persona que dice Yo ahora mismo No puedo ofrecer Estabilidad emocional a nadie Porque quiero pasármelo bien Sin dar explicaciones Me parece un pensamiento Muy maduro Y de tener las ideas Muy claras Marieta hace un revival De todo lo que ha hecho En plan he cogido leña He pescado y tal Y tal Y que para ahí Ángel es como una palmera No existe Y dice Ángel Pues a las palmeras No se les puede nominar Así que espero que no me nomines Uy perdón Perdón Pero cuando hice este comentario No me lo esperaba Te lo juro No me lo vi venir Pues a las palmeras No se les nomina Uy no me lo vi venir Por favor Intento que me caiga mal Porque es que yo Sé que con este señor Yo me llevaría fatal Pero bueno Ahora todos consideran Que Blanca No es muy transparente Ni clara Pues yo lo llevo diciendo Desde que no Desde que no defendió A Raf De Yaisa Es que saben Que yo la confundo Con Raquelaria No pero mira Luego empieza A meter mierda Y dice Jolín Es que pedís que me moje Y cuando me mojo Me apaleáis Hija Es que una cosa es decir Oye pues yo creo que en este conflicto No llevas la razón Y punto O llevas la razón Y punto Y otra cosa es decir Que sepas que Ángel te está criticando Porque sabes lo que estás haciendo Metiendo fuego entre dos compañeros Para que salten entre ellos Es que ellos no te estaban pidiendo Que fuera de Correvidil Te estaban diciendo Que cuando hay un conflicto Te posicione Porque forma parte de la convivencia Que el problema no va contigo Si es un problema que afecta al grupo Como los turnos de comida Como el reparto de comida Si que lo es Y tienes que mojarte Y no estar acojonada Detrás de un rincón Por si sales más a la palestra Que al final mira de lo que te ha servido Miri dice Que está cansada De que hablen de su físico Y más Ángel Que a donde va él A comentar nada de su físico Pues cariño mío Yo es que tampoco te tengo a ti Por Olivia de Javilan ¿Sabes lo que te digo? Yo eres una niña muy mona Eres una niña Que tiene una autoestima Bastante grande y tal Pero Al igual que le corregí a Marieta Como podría haber quedado Como una reina con Ángel Pues tú no has quedado mucho O sea Te llaman inmadura Te llaman infantil Y te llaman malcriada Y vienes con este tipo de comentarios Y más Ángel Quiere decir Que como bajo tu prototipo Gorka Es muy guapo Gorka si puede decir Que tú no eres la gran cosa físicamente Ahí haces una excepción ¿No? Entonces Creo que al final Denotas inmadurez Como te está diciendo Alex Pero la edad no es la misma Da igual Si es que veo gente en ese programa Mira a Carmen Borrego Cómo se comportó en el programa Y le duplica la edad a Miri Entonces al final No es una cuestión de edad La madurez es algo Que se tiene o no se tiene Y ves a niños Hay un niño muy repelente En el TikTok Que va dando como clase de ortografía Tiene como 8 o 9 años Y digo ¡Ay, niño! No se lo digo a él a ver Pero digo ¡Ay, qué repelente! Y el niño así Muy educado hablando Y tal Muy revipi Y digo Este no salía en crónicas marcianas Que era súper dotado en matemáticas Y dice No digo, hombre Si hubiera salido en crónicas marcianas Ya estaría el hombre Con unos pelazos Los huevos Y digo Pues también es verdad Blanca fue a arreglar las cosas Y Miri le dice Que no quiere saber nada De las opiniones de Ángel Sobre ella Y que fue a decirle a Marieta Lo que decía a Ángel Y eso no está bien Porque eso es meter mierda Entre compañeros Total Que la visión Que se han quedado ellos De Blanca Es que es una mete cacas A ver Si el marido de Blanca Sale de la monofrase De verdad Que ya no hace falta Porque ya Blanca Se viene el domingo para España De Es que ella no está acostumbrada A la parte de reality Solo a la parte de supervivencia Pues lo siento Hijo de mi vida Pero no te metas en un reality Si quieres sobrevivir Te coges una balsa Te vas tú misma A una isla de Honduras Y te quedas Y tranquilita Te abres tú un coco A los Robinson Crusoe Pero no entras a un programa Que se llama reality Tele-realidad Es que En qué parte de la palabra Se perdió En tele Vamos a ver Sujeto y predicado De toda la vida Cariño Bueno El criticado de Arancha Ángel Empezó como no Con Quique Con Quique Que hay el Quiquerdomo Diciéndole a Arancha Dices Que Ángel dice esto de ti Para que lo sepas Porque como somos Super compi Ahora de la muerte Que sepas que Ángel Ha dicho estas cosas de ti Y claro Arancha se la ha calentado el toto Y todo ha ardido el Quique Lo querrán fuera Pero aquí no ¿Sabes qué pasa Quique? Que no te ha quedado claro Que los que expulsan Somos nosotros Y los que salvan Somos nosotros A Ángel Le va a dar igual Que ustedes Lo acepten Lo quieran o no Porque votamos Los del público Igual que cuando dijo La semana pasada Que estaba afuera Porque le vino mal Lo del cambio de grupos No te vino mal Lo del cambio de grupos Te vino mal No sacar la lengua Del agujero Del culo De Carmen Borrego Así de claro Y ahora la de Jorge Javier Bueno hijo Tú que no ganas Paco ni lingus Parece una película De Pasolini Son dos comeduras De culo Pues bueno Entonces Ahora va y suelta Pues Los compañeros No lo queremos ninguno Lo querrá el público Claro el que vota Es que este hombre De este hombre No se puede sacar Nina Es que de verdad Por Dios Mira que de cualquiera Se saca algo Pero de este señor Es que Sumas diez Quique Callejas Y todavía te hacen falta Cien más Para sumar Un cuarto de cerebro Es que de verdad No se escucha Nosotros llevamos a las personas A ganadores No ustedes Hemos llevado de ganador A gente que ha estado solo Todo el reality Y no le ha hecho falta El cariño a sus compañeros Y no tienen amistades Con ellos fuera De verdad Arantxa lo llama Traidor miserable Y Laura dice Y Laura dice que ahora Ve lo de la tarta Que Ángel dijo Coman ustedes De la tarta De mi cumpleaños Y yo no como Como estrategia No Sino que Ángel Tiene sus neuras Que está un poco Guppy Pero el chavapo Luego dice Pues bueno Venga coman Porque el día de mañana A mi me gustaría También comer Creo que va por ahí Arantxa cree que no está Buenecico de la cabeza Hombre hija El comentario ha estado Muy 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 acertado Es que ya son todos Profesionales de la salud Ya van a quitar La carrera de psicología Y lo van a poner Como una FP De grado medio ¿Sabes? Ahora bueno Creo que garantía social Que tienes que ir Tres meses Y presenciales Solo son tres días Y ya te dan El carnet de psicóloga Porque por lo que Estoy viendo aquí Esta gente se lo saco En la tómbola de su barrio Porque ya me dirás Tomi que clase de diagnóstico Este Y me encanta Aquí que emplató En plan Yo no soporto Las traiciones Pero Ángel me dijo A mí que quería Que me quedara yo Y se fuera Arantxa Pues ahora mismo Estás traicionando Lo que te contó Ángel En la intimidad Traidor Ay por favor Se cree el ladrón Total Que la expulsada Ha sido blanca Alguien me explica La postura de Arcano Durante la prueba Que parecía los monos De ver oír Y callar Porque estaba así Y digo Era una prueba Que saben Que los ponen estirados Y luego eso va bajando Y se quedan suspendidos En el aire agarrándose ¿No? Pero es que Arcano Parecía los monitos Esos que están en las tiendas Esta pudica Ay pobre Arcano Y bueno Normal que las pruebas Siempre ganen los mismos Aunque esta beca No Miri Me alegré por una parte Porque saben que a Miri Yo no la trago Pero bueno Me alegré de que no La ganara Gorka Y que Gorka Y Torres Ya que ganó Torres Que no sean siempre Que no sean siempre los líderes Que de verdad Que coñazo Mira ya no lleven A más chirulos A estos programas De verdad Que cansino todo Bueno A Claudia Le toca al chichi Que Miri Sea tan positiva Mira por una vez Estoy de acuerdo Con Claudia Y quiere que todas Sean como ella Y no se fía De la gente positiva Me identifico Me identifico Marietta se lo ha contado A Miri Y ella dice Bueno lo entiendo Pero no lo entiendo Y yo me he quedado igual Es que eres como el marido De Blanca De verdad Entre los dos Me hacen un lío Y se Bueno ¿Y dónde queda Lo que yo siento? ¿Dónde queda Lo que yo he vivido En aquella playa? ¿Dónde queda Todo lo ocurrido? Pero que dramática Esta muchacha No Esta se está haciendo El curso Donde la Julia Valenchana Es que es verdad Besita a Belén Estupenda en la radio Como siempre Y bueno Y Hugo Castejón Padre de Miri Con gafas de sol De Elton John Dice Me encanta Como lo está haciendo mi hija Le regalaría Un lápiz lazuri Ahora mismo Y yo Ay por favor No Para cantar y machi Hay que ser yo el leno Uy por favor La cultura musical Para otro día A ver Que aquí hay gente Que no sabe quién es Bjork Y yo no digo nada Bjork Es como decir Najuan Inri Que dice ella No te voy a enseñar mi nombre Porque lo vas a decir mal Y yo Toma Claudia y ella Hablaron Claudia y Miri Hablaron Y Claudia le dijo Que le siento mal Que le dijera Lo bien que la han educado a ella Porque es como Si ¿Ves lo que te digo? Es que está Miri Todo el día presumiendo De educación Que esto ya viene De la época colonial Como dice Rachel Karel Grimm Ella está todo el día Porque a mí me han educado Súper bien Si vas todo el día Presumiendo De buena educación Cuando se quieran meter contigo Te van a llamar Malcriada y maleducada Y entonces dice Claudia Que yo aquí Si que entendí Claudia Si tú vas todo el día Diciendo a mí me han educado bien Está dando a entender Que a mí no me han educado bien No se les puede decir nada Porque todo les ofende Todo es una falta de respeto con ellos Todo es una crítica monumental Quieres chuparle la cuca a mi marido Porque le dijiste guapa Le dijiste guapo Porque te cambiaste delante de él Y te vio las tetas Y mi novio tuvo que ir Pobrecito Tuvo que ir a buscar un baño Para hacerse un pajote O sea Eres mala tío O sea Claudia Te pasaste lo que no Y tú y tu novio Se pasaron lo que no está escrito Con la chavala Y ahora es en plan A mí me dolió A mí me dolió un poquillo Ay sí Bueno Miri dice que no fue nada En concreto hacia ella Que fue un comentario en general De oye Que a mí me han dado una educación Y tengo unos valores Y no voy por ahí No era Ay Claudia Yo tengo valores Y tú no Y dice Y te voy a decir una cosa Y aquí me dieron ganas De coger a Miri Y marcarme un Saray Montoya A la mala espina De verdad Quien haya entendido la referencia Porque me dice Siendo positiva La vida es maravillosa Ay Para ya No puedo Ponte a hacer un triatlo Miri Ay de verdad Mira La mala ¿Sabes a quién metería yo Un superviviente? A A María A Ana Isabel A Uy A Ana María Isabel María Ay por favor La chavala esta de TikTok Que tiene una gafas así Que es amiga de Paco Abreu Que todos los días nos enseña Lo que come Que como unos pescados resecos Me llega el olor aquí Ay que olor a feria Ay que olor Por favor Ay De pequeño me comió Eso Mira Uff que me muero Que siempre está con la salsita verde ¿Saben qué les digo? ¿No? La que te enseña todos los días la cena y tal ¿No? Pues es que yo hice esa salsa verde Y Buenísima Lo que pasa es que engancha Y Y Y Y Y se la echa a todo al final Pues esa la metería yo en un superviviente Porque estuvieron de viaje hace poco ella y Paquito Que me encanta ese chaval también Y por lo visto sacó el genio La niña tiene un carácter La niña que te coge Te hace un hadouken Así que me gustaría verla a la isla la verdad Y el novio me parece simpático Pero stop Llevar parejas a supervivientes Por favor Bueno cuando fueron a empezar las nominaciones Aura dijo Voy a aclarar una cosa a Jorge Javier Y dice Jorge Javier Coño que ya me iba mi puñetera casa ¿Qué pasa? Dice Quiero aclarar que Pedro Dijo la semana pasada que se quería ir Pero esta semana no lo ha dicho Y aplaudí a Aura Hasta con las orejas Porque dije Es que estos se van a agarrar A nominar a Pedro Porque dice Es que Pedro Está decaído Lo veo mal Lo digo sobre todo Porque ya sabemos Quiero que se vaya para su casa No sé qué No sé cuánto Y claro Me gustó que Aura lo especificara Porque al final ¿Qué pasa? Que no van a agarrarse a eso Para quitarse el peso De las nominaciones Total ¿Cómo han sido las nominaciones? En Playa Olimpo Ha salido nominado Mario Por los O sea Arcano solo le dio un punto Fue el único que le dio puntos del grupo Pero tenía Los puntos de la otra playa Es decir Que Mario acabó la noche Con cinco puntos Y todos así Y el ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Pero si todos íbamos a nominar a Arcano ¡Ja, ja, ja! Y la cara de Arcano ¡Ja, ja, ja! Y por el líder salió nominada Claudia Que yo pensé Digo No nomina Aura por estrategia Esto de Torre Es una estrategia Para despistar Para luego decir No, no, no Si yo no tengo obsesión con Aura Si tuviera obsesión con Aura La hubiera nominado Que me he visto a todos los realities Y me he visto hasta mujeres ricas Y me los he visto a todos Mujeres ricas en Orange Country Me he visto mujeres ricas en España Mujeres ricas en Colombia Mujeres ricas en Miami Que es que me los he visto a todos Que ya me conozco a todas las En el de Dubai En el primer capítulo Bueno, era de Arabia Saudí En el primer capítulo Casi se tiran de la peluca Y ya Yo hubiera esperado al segundo, ¿no? Como la Cardassian Pues bueno En Playa Condena El grupo nominó a Marieta Por un punto de diferencia Y la líder Que es Miri Nominó a Javier Hungría Y dije ¡Oh! Gracias por favor Reina Gracias Total Que las nominaciones Me han sorprendido Veráticamente Y para bien Porque al final Han sido muy justas Mario y Claudia La parejita nominada Es decir Que tenemos la oportunidad De romperla Ya sea con Mario Con Claudia Marieta y Javier Yo salvaría a Marieta Dejaría la nominación Entre Mario, Claudia y Javier Y si es por mí Yo querría que se fuera Mario O Javier Hungría Pero preferiblemente Mario Más que nada Primero para romper la pareja Segundo para ver a Claudia Siendo Claudia Sin el yugo De la persona que quiere Controlarlo todo Todo el día al lado Que ha sido dicho Por él No me lo he inventado yo Y nada Me toca el pot Y el top Y ya con esto Termino esta semana Hay pocos concursantes Así que tengo que reducirlo A dos Y mis dos concursantes Favoritos esta semana Pues han sido Arcano Y También me ha gustado mucho Voy a decir Voy a poner a Aura Voy a poner a Aura En el top Si es una lianta Es una malcriada Pero a mí Si me buscan También me encuentra Como buen canario Que soy Y en el pot Pues voy a poner A Mario Y a Javier Hungría Es que de verdad No me aportan Absolutamente Nada Y yo voy a votar Para que se vaya Mario En principio Porque Javier Hungría Me da pinta Me da pinta Es que sabes que pasa Que si no echamos Ahora Javier Hungría Me da la impresión De que este Se nos cuela En la final No quiero asustarles Ni meterles el miedo En el cuerpo Pero creo que puede pasar Gente Y eso ha sido todo Gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Déjenmelo saber Con un buen like Suscríbete Compártelo Dale a like Únete a miembros Y nos vemos muy prontito En un siguiente video Chao